En San Felipe, municipio obviamente de Mexicali, en el chiné, en el chinerito, se detuvieron a tres personas de nacionalidad norteamericana. Estas viajaban de sur a norte. En el primer evento se detuvo, es el del enervante. En el segundo evento se detuvo a una persona que transportaba dólares, pero este era en sentido inverso. Supuestamente los trasladaba hacia el sur, que había sacado ese dinero en Estados Unidos, pero nunca lo reportó. Entonces ahí lo localizamos y también se le aseguró. Y respecto al cristal que se localizó en un domicilio, se tiene alguna información que es de la gente que trabajaba para el huich. El cristal que se localizó aquí, el poco cristal, la cocina esa que se localizó. Los demás eventos, hubo otros nueve detenidos aquí, y es gente que trabaja para la rama. En los eventos menores, hasta donde sabemos, para la rama. ¡Gracias! ¡Gracias!